¡Vicente! 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 Yo sé que hoy vinieron a Vinerpice ¡Vicente! 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 Les decía, yo sé que hoy vienen a Vinerpice Las malas noticias, pues siempre son malas Pero además ya lo sabe todo el mundo Pero no me gustaría dejar pasar en alto Y pedir un aplauso No un minuto de silencio Sino dos minutos de aplauso A uno de los cantantes más queridos que se nos adelantó Y mis condolencias de todo corazón a su familia Jairo Barrera Que se oiga los dos minutos de aplauso bien bonitos ¡Qué lindo! ¡Que nos olupame el deputado! ¡Hairo! ¡Hairo! Jairo! ¡Hairo! ¡Hairo! Aigo, 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 Aigo Muchas gracias Ya nos vemos Aigo